Bueno, vamos a continuar el día de hoy con más temas, vamos a seguir disfrutando Vamos a pasarle a lo mejor, esto suena para todos ustedes Vamos a darle tremendo tema ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Después de tiempo! ¡Chárdenes! ¡La Cumbia! ¡Internacional! Quiero que tú comprenas, que guardo para ti Todo ese cariñito para ti, Yolita Quiero que tú comprenas, que guardo para ti Todo ese cariñito para ti, Yolita Vives una florcita, viva en el suelo En mi correcito, eres tu amor Y eres una cosita, mirar el esmerón En mi correcito, y la maré por tu amor Vamos a seguir disfrutando en mi correcito Vamos a seguir disfrutando en mi correcito, yolita Vamos a seguir disfrutando en mi correcito, yolita Para ti, Yolita Para ti, Yolita Lleno de tus bocetas, que guardo para ti Todo ese cariñito, para ti, Yolita Vives una florcita, y la maré por tu amor En mi correcito, y la maré por tu amor Y eres una cosita, y la maré por tu amor En mi correcito, y la maré por tu amor En mi correcito, y la maré por tu amor Bienvenido al público, las amistades que van llegando Tremendo donazo Va llegando la gente de Pabonflora El padrino Julito Tremendo cumpleaños, ah El padrino Freddy Y ahora, aquí está La canto La canto de un ¡Begreso! La canto de un Germán ¡Eh Germán, tiene visita! Un amigo me ha dicho, me ha dicho como a otro querer Me trae lo que me dice, hasta lo que me hizo Pero hay que tener cuidado, puede que sea verdad Me trae que me diga, y el cierto lo que dice Me trae que me diga, y el cierto lo que dice Y de mi ojo, yo le leo, a mi mamá ¡Oh, no, no! Y me voy, a mi cabeza, se hace en la de mal ¡No me trae lo dos! ¿Y qué pasó? ¡No me trae lo dos! Me encuentro cerca, no quiero ser el misterio Y de otro mundo, donde haya felicidad Me encuentro cerca, no quiero vivir su miedo Y de otro mundo, donde haya felicidad Un amigo me ha dicho, me ha dicho como a otro querer Me trae lo que me dice, hasta lo que me hizo Pero hay que tener cuidado, puede que sea verdad Y de otro mundo, donde haya felicidad ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! Me encuentro cerca, no quiero ser el misterio Y de otro mundo, donde haya felicidad Me encuentro cerca, no quiero ser el misterio Y de otro mundo, donde haya felicidad ¡Felicidad! ¡Felicidad! Felicidad 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 que